Hola, amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Arjani Rodríguez y este día vengo a hablarles de un tema muy bonito que me pareció interesante compartirlo con ustedes y es acerca de los hábitos. Hace poco leí un libro que me cambió la forma de pensar y es acerca de los hábitos atómicos de Jane Clear. Este autor habla lo que le pasó en su vida para él poder hacer esos cambios y nos enseña la forma de nosotros poder hacerlos también. Todos los hábitos pasan por cuatro etapas. La primera es la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Si algún comportamiento se queda corto en alguna de estas cuatro etapas no se convertirá en un hábito. Cada anhelo está vinculado al deseo de cambiar el estado interno de algo. Los pensamientos, sentimientos y emociones del observador son los que transforman la señal en un anhelo. La respuesta a esto es la realidad, el hábito que puede tener la forma de un pensamiento o acción. Que ocurra esta respuesta dependerá directamente de qué tan motivado estamos y de qué cuánta fricción o resistencia está asociada a este comportamiento. Esta recompensa es la meta final de cada hábito. La señal no es más que darse cuenta que hay una recompensa. El anhelo es querer la recompensa, la respuesta es obtenerla. El primer propósito de la recompensa es satisfacer tu anhelo. Si el comportamiento es insuficiente en alguna de estas etapas no se convertirá en un hábito. Si eliminas la señal el hábito nunca comenzará. Si reduces el anhelo no tendrás la motivación suficiente para comenzar y si el comportamiento es difícil no vas a querer ejecutar la respuesta o si la respuesta falla es satisfacer tu anhelo, no tendrás razón para volver a hacerlo. Sin los tres primeros pasos el comportamiento no ocurriría. Si el último paso el comportamiento no se repetirá. Las cuatro leyes del cambio del hábito es cómo crear un buen hábito. Hay la ley hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil y hazlo satisfactorio. Acá también hablamos de cómo romper un mal hábito. La ley inversa que hazlo invisible, hazlo poco atractivo, hazlo difícil y hazlo poco satisfactorio. Con la pandemia, yo recuerdo que estamos encerrados todos, ¿verdad? Eso fue hace tres años. Yo empecé a salir a caminar en mi colonia y agarré a mis perritos y con ellos iba a caminar. Y ya llevamos tres años y yo sigo caminando. Todos los días camino de uno o dos kilómetros. No sé en qué momento pasó, amigos. No sé en qué momento me desligué tal vez de un mal hábito de estar sin hacer nada, tal vez físicamente en la casa. Y ahora hasta me hace falta salir. Me hace falta ya lo siento como parte de mi día a día, de parte de mi vida. Entonces, a mi cuerpo lo agradece, claro. Y es una forma bonita, diferente, de ir haciendo ciertos cambios en mi vida. Yo empecé yendo a caminar de siete a ocho. Ahora me levanto las... porque no trabajábamos, ¿verdad? Ahora me levanto a las cuatro de la mañana, de cuatro a cinco. Yo estoy caminando y y es algo que no me molesta, es algo que a mí me gusta, es algo que me fortalece, por así decirlo. Agarré este hábito, rompí uno, un mal hábito de no hacer nada, no hacer nada físicamente, solamente la oficina, solamente la universidad y ese tipo de cosas, pues no me traían mucho ayuda físicamente hablando. Y eso fue mi cambio. Eso fue mi cambio. Yo les puedo decir de que sí podemos hacerlo. Día a día romper ese mal hábito que tenemos. Por ejemplo, todas las noches propongámonos leer dos, tres hojas de ese libro preferido que a nosotros nos gusta. Y veremos que en menos de quince días hemos leído ese libro, o menos de un mes, si vamos aumentando el número de páginas. Hemos leído ese libro y nos ha traído esa gran satisfacción de terminarlo y saber de que, ah, qué bonito, terminamos un libro, vamos a empezar otro. Y agarrar el hábito de la lectura, agarrar el hábito del ejercicio. Uno de los hábitos que tiene que ser primero es agarrar el hábito de leer la Biblia y estar con nuestra familia, dedicarle calidad de tiempo. Cuántos aquí que me están escuchando pasan afanados en otras actividades que no sean, que tal vez son importantes en ese momento para nosotros, pero pasa el tiempo y no lo vuelven a hacer. Pero ¿quién era más importante que esas actividades? Eran nuestra familia, es nuestra familia y seguirá siendo nuestra familia. Entonces hay que dedicarle tiempo, cambiar ese hábito, aunque sea mandarle un mensaje por WhatsApp, tal vez si no miramos mucho a nuestra madre, todos los días hacer ese hábito de mandar ese mensajito, decirle cuánto la amamos, cuánto la queremos, cuánto la extrañamos. Qué bonito sería, ¿no? Que ella lo lea y lo diga, ay, mi hijo, ay, mi hijo, aunque no te preocupes, hijo, no me mandes mensaje, pero ellas en el fondo lo desean. Así que, tanto hasta para ser exitoso, si nosotros tenemos el hábito del ahorro, cuántos aquí podemos llegar a tener un montón de dinero ahorrado y quitarnos los malos hábitos de comprar cosas innecesarias y adquirir este buen hábito del ahorro para llegar a tener, poner nuestro negocio, comprar nuestra casa, comprar nuestro carro y ir cambiando de perspectiva. O decir, voy a empezar a estudiar, voy todos los días, voy a estudiar, voy a tener ese hábito del estudio, el estudio. Hay muchos programas gratis. En Google hay páginas que nosotros nos metemos para estudio gratis y salen muchos que podemos, nosotros no necesitamos tener dinero para seguir preparándonos, para seguir cultivándonos. Entonces, de este punto es tener la disposición y el hábito para hacerlo. Crear el hábito. Creemos nosotros en que todo es posible y hay que crear, hacer hábitos que vayan a facilitar nuestra forma de vida y que el mismo cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, la agradezca. Porque el hábito transformado en tiempo se llama éxito. Gracias, amigo. Gracias por escucharme y próximamente hablaremos de otros temas importantes. Gracias. Gracias. Gracias.